La gimnasta rumana Ana Barbosu recibió su medalla de bronce olímpica durante una ceremonia en la capital bucares este viernes, lo que marcó la conclusión de un torbellino de controversia después de que la medalla fuera otorgada en primera instancia a la gimnasta estadounidense Jordan Chiles, pero luego revocada. No esperaba que la medalla fuera tan pesada, pero la usaría día y noche si eso es lo que hace falta para tenerla, dijo Barbosu tras la ceremonia. La medalla fue reasignada a Barbosu después de que un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, por sus siglas en inglés, la semana pasada anulara una apelación presentada por la entrenadora del Teamusa, Cecil Landy, durante la final de gimnasia de piso del 5 de agosto en París, que había llevado a Chiles al tercer lugar y había empujado a Barbosu al 4. Chiles recibió inicialmente el bronce tras la apelación y participó en la ceremonia de entrega de medallas tras la competición. Esa decisión causó revuelo en Rumania, históricamente una potencia de la gimnasia, y llevó a su federación de gimnasia a solicitar una revisión del procedimiento de apelación del equipo estadounidense. El TAS finalmente falló a favor de Barbosu, diciendo que el equipo estadounidense había presentado su apelación cuatro segundos después del plazo límite de un minuto. En declaraciones a los periodistas este viernes después de recibir su medalla, Barbosu afirmó que la resolución de la controversia fue posible con la ayuda de la federación y el bufete de abogados que no se rindieron con nosotros, los atletas, y lucharon por nosotros. Estoy muy feliz de tener esta medalla y espero representar a Rumania al más alto nivel y traer más medallas a casa, expresó.